Este taller está implementado para alumnos con aptitudes sobresalientes del nivel de educación especial. Lo trabajamos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y desde el año pasado ya lo estamos trabajando con alumnos de los centros de atención múltiple. Realizamos una pequeña selección de alumnos con aptitudes sobresalientes. Les ofertamos este taller de robótica pedagógica como un proyecto de enriquecimiento extraescolar. Queremos nosotros concientizarlos para que conozcan que aparte de la tecnología, pues hay beneficios dentro de la ciencia, de la física, de la biología, de la mecánica. Pues nuestros chicos también merecen esta parte de la ciencia que en muchas ocasiones por ser escuelas públicas no tienen acceso a este tipo de talleres. Entonces, pues es algo muy importante que nuestros chicos también sean partícipes de esta tecnología. Actualmente tenemos un taller de robótica en los centros de atención múltiple en la ciudad de Gómez Palacio y en la ciudad de Lerdo. Y esperamos que nos sigan invitando porque creemos que es muy importante transmitir esta estrategia. Pues agradecer al sindicato por darnos esta oportunidad de poder transmitir y poder compartir esta experiencia que la verdad, pues día a día nos esforzamos para que siga siendo exitosa.